Nosotros disfrutamos de las ofertas de calidad. Y esto, haber conseguido que sea una fecha clásica, repetir las semanas del año, que sea acá un almacén de arte, de arte espacio, y dirigido por nuestras amigas, por Julia Aleman, todo el comité de organizadoras. Bueno, creo que esto da muy, muy, muy bien, lo disfrutamos, toca buena meteorología este fin de semana, así que en buena hora. Contacto directo, el artista, el público, además solidaridad, se ayuda al Hospital Materno Infantil de San Isidro. Tiene todo un sentido parque, circuito turístico, almacén de arte. Me encanta el arte, y gracias a Julia, a la Municipalidad, todos podemos compartir, todos los ciudadanos de San Isidro, esta exposición, que vale la pena recorrer lugar por lugar, porque siempre en algún rinconcito encontrarás la obra de arte. Realmente hay artistas de todo el país, realmente de norte a sur. Hay artistas también de Holanda, de Estados Unidos, de Chile, de Uruguay, que han apostado por una opción diferente de mostrar el arte, y sobre todo, que es lo que a mí más me apasiona, acercar a gente que por ahí nunca en su vida tuvo la experiencia de estar frente a una obra de arte, porque dice, el arte no es para mí, no entiendo. Todos entendemos, porque ya ves, el que entiende es el corazón. Y eso es lo más lindo, que ante una obra, vos te remontes a alguna vivencia, algo que te pasó. La muestra me parece muy buena, hay cosas muy variadas, y además bastante inesperada por nosotros que venimos del centro. Siempre pensamos que acá en el campo no es tan bueno, y realmente es una muy buena sorpresa. Mucho trabajo artesanal también, como esto de las fotografías, que no son solo las fotos, sino todos los tratamientos que hace especiales. No, realmente es muy bueno y muy bien organizado. Muy interesante todo lo que sea arte. Nosotras también somos artistas, así que siempre está bueno ver cosas nuevas, y la movida, y que la gente participe y se interese en un momento especial como el que estamos viviendo. Me parece muy interesante. A mí también me parece muy lindo, y aparte me gusta mucho que han puesto mucho arte muy moderno, y eso me parece muy enriquecedor. Este año, acá en Artespacio, instituimos este premio a Municipalidad de San Isidro, que es la primera adquisición de la feria, que se hace a puertas cerradas, como una manera de estimular el propósito de esta feria, que es que las obras de arte cambien de mano. Tuve muchas galerías de la capital, en Braga Menéndez, en el Ciel Río, y las chicas me hicieron la propuesta que me pareció genial de un lugar más descontracturado, como que la gente venga y le guste una obra y la adquieran sin pasar por todo ese manoseo, así que me encantó, y la verdad que estoy muy emocionada por el premio, porque no me lo esperaba para nada. Un jurado piola. Muy piola el jurado, Nora Aslan, Máximo Jacobi, que me dijeron que fue unánime, que parece que es algo raro, como que siempre hay un poco de tensión. Y más o menos María José Herrera. María José Herrera, claro, nuestra directora del MACBA. Así que, nada, la verdad, muy contenta estoy. Celebro, yo no tenía ni idea quién había ganado, da prueba de, bueno, con la responsabilidad de que este premio se hizo, así que celebro muchísimo que esta sea la obra ganadora, porque, bueno, celebro mucho el matrimonio. Me parece que Arte Espacio apuesta, como siempre, como todos los años, al máximo. Y esta es una demostración de que así es. Así que me alegro muchísimo por Arte Espacio y por muchos Arte Espacio más. La verdad que una sorpresa muy agradable, muy buenos artistas y un nivel fantástico. Estoy encantado. Estamos, bueno, en Arte Espacio, almacén de arte, en Espacio Darwin. Vamos a estar desde hoy a la una, que es la apertura al público, hasta las 10 de la noche todos los días, hasta el martes. Este año hemos agregado un día más a pedido de tanta gente que por ahí se quedaba con ganas de venir y no tenía tiempo. Bueno, este año la muestra cierra recién el martes 18. Y, bueno, con un pronóstico de sol increíble. O sea, Tata Dios está también con nosotros.